La pluma, con criterio. Aunque la Tierra nos parece un mundo enorme y robusto, en las décadas más recientes hemos podido constatar que también es frágil, y que el ecosistema terrestre que sustenta la vida puede desaparecer en cualquier momento, ya sea porque la acción nociva de los humanos cruce el umbral del grado y medio Celsius en la escalada de calentamiento en la que nos encontramos, o porque algún meteorito con masa suficientemente grande impacte a nuestro mundo como ha sucedido en el pasado, cambiando drásticamente las condiciones de iluminación y con ello los ciclos físico-químicos vitales, como el hídrico, el del carbono o las proporciones de transmisión, reflexión y absorción de la radiación solar. Debido a esta fragilidad, es que los científicos creen que sería muy conveniente el que la humanidad pudiera tener una alternativa para habitar en el caso de que requerirá abandonar la Tierra intempestivamente, y por supuesto, la opción que surge a primera vista es Marte. El planeta rojo no solo es relativamente cercano a la Tierra, sino que, de acuerdo con los estudios que se han realizado de él, hace unos 600 mil años debió albergar ríos, lo que indica que poseía una atmósfera capaz de mantener el ciclo hídrico. Además de que dicha protección gaseosa seguramente permitía que la temperatura del ocremundo fuera más cálida, no tan gélida como lo es ahora. El calentamiento que experimenta nuestro planeta ha llevado a los astrofísicos a imaginar la posibilidad de detonar un proceso similar en Marte, de manera que su temperatura se eleve lo suficiente para terraformarlo. Por supuesto que liberar gases de efecto invernadero en el vecino mundo requeriría de un esfuerzo tecnológico descomunal y fuera de toda realidad, pero un equipo de científicos de la Universidad de Chicago, liderado por Edwin Kite, ha calculado que, usando materiales ya existentes en la superficie marciana, podrían fabricarse nanocilindros de hierro que flotarían para formar una capa altamente reflejante para la radiación infrarroja, que ayudaría a calentar paulatinamente al gigante oxidado. Lo anterior dicho sin aberraciones. Soy Erick Rosas y esto fue La Onda Plana. Les invito a seguirme en X, Instagram y Facebook como arroba doctorerickrosas.